esta semana leía yo en algunos de los portales en semana de hecho que se hizo un sondeo donde ustedes aparece como precandidato candidata presidencial y la ponen al lado de otros personajes de la vida nacional pero me llama la atención uno que es el que todos creen lleva la delantera porque las encuestas lo han parado de esa manera y es gustavo petro esta fue una encuesta que vi yo en twitter de más de 35 mil votos mucho más que una encuesta telefónica que es de mil doscientas personas u ochocientas en otro caso usted ha dicho una cosa que me quedó sonando que petro era el candidato más fácil de derrotar porque claro claro porque petro resume todos los defectos y todos los vicios que nos dejó el socialismo del siglo 21 que además sigue reproduciendo toda su maldad lo vemos ahora con el robo de las elecciones de perú no tuvieron ningún reparo que copar las mesas donde no había jurados de la oposición y empezar a los dos días a aclamar al candidato castillo entonces petro además que juega con fuego invirtiendo la realidad a través de un imaginario donde crea realidades paralelas falsas porque esa es la forma como ellos venden humo a sus seguidores se le fue la mano con el paro y usted sabe que parar termina afectando a todos hasta aquel que es simpatizante de petro pero tiene una tienda un almacén y se quebró porque esto no es un chiste alguna vez yo lo vi a usted doctor londoño decir algo de cuando uno llega a un acuerdo con un comunista que dice que vamos a vamos a ir al sacerdote y termina matando a papá cuál es el dicho que es que ese no es chiste mío sino de álvaro gómez hurtado decía que con los comunistas no se podía competir porque ellos hacían una propuesta y entonces uno la mejoraba y entonces ellos la multiplicaban por 10 y entonces cuando estaban ya en semejante duelo lo que decían no lo que pasa es que hay que era el obispo y entonces ahí se dice uno y ya como compito a quien voy a amar con ellos no se puede competir es imposible competir cualquier cosa que se ofrezca la multiplican por 10 así hay ciertos proyectos legislativos en materia de de cómo lo llaman ahora el dinero que se le va a regalar a la gente para que sin trabajar se gane ingreso solidario ingreso solidario entonces usted propone el ingreso solidario y le parece que eso está muy avanzado ellos proponen 10 ingresos solidarios y entonces y a ver dígame pues cómo se compite usted andaba de candidata para el senado y de pronto sin saber cómo ni a qué hora la lanzaron para candidata a la presidencia de la república impresionante de verdad que fue realmente algo impredecible salí hacia la costa caribe a atender unas invitaciones de empresarios para empezar a buscar una estructura de organización de campaña y me encontré con una ola de campaña para el senado para senado claro y de repente me encuentro con una ola de voces que me dicen no no usted tiene que lanzarse a la presidencia de la república yo dije como sí sí este es el escenario necesitamos que regrese la autoridad y usted fue la única que levantó la voz cuando estaban destruyendo cali y el valle del cauca nadie más se atrevió a decir las cosas como eran recuerde el eslogan las cosas como son qué difícil decir la verdad y qué difícil enfrentar toda la pantomima y toda esta desgracia que pasa en el congreso de la república que se han encargado de desdibujar una realidad de una tragedia que no es ningún paro doctor londoño esto es una toma guerrillera financiada por el narcotráfico y dirigida desde el exterior son tantos los enemigos pero usan estrategias similares porque el comunista repite unas por la vía armada hasta que se dieron cuenta que los paros que a la gente se le olvidó lo que era el paro armado donde escondían a las seis de la tarde a todo el mundo porque el que saliera en el pueblo lo mató pues nos trasladaron la guerra a las ciudades nos urbanizaron la guerra después del acuerdo de paz y esto es estrategia de control territorial el congreso tenía lista la jurisdicción agraria doctor londoño 400 jueces para perseguir la propiedad privada rural qué obsesión con la excusa que es que había que resolver litigios y había que cumplirle al punto 1 de la habana ni siquiera las cortes con las que yo tengo generalmente diferencias estaban de acuerdo con esta nueva fórmula de crear más cargos medio billón de pesos de dónde va a salir para perseguir al productor rural por un lado segundo las mismas cortes establecieron que lo que faltaba era más facultades para los jueces ordinarios y contenciosos en la resolución de esas disputas agrarias pero no creación de más jueces a lo sumo pedían dos auxiliares más en en el consejo de estado y acá empeñados junto con el gobierno de sacar esta locura increíble hasta ahora lo logramos frenar pero está el gobierno desesperado no sé con qué compromiso ni para cumplirle a quien y si a esto usted le suma el famoso acuerdo de escasú que fue el que presionaron los vándalos en el 2019 y ni siquiera lo habían leído ni habían estimado lo que significan los derechos humanos ambientales donde se judicializa cualquier afectación ambiental indeterminada y se activan los tribunales internacionales de derechos humanos para que no se vuelva a construir una vía ni un puente ni absolutamente nada entonces ni hablar de la actividad extractiva minera ni hablar del gas ni hablar del petróleo ni hablar de la ganadería ni hablar ni hablar de las carreteras ni hablar de los puentes todo eso todo eso afecta en alguna medida el medio ambiente la el paso del hombre sobre la tierra afecta al medio ambiente que desde luego hay que protegerlo y que hay que buscar la manera de repararlo pero si usted analiza cualquier carretera cualquier carretera afecta al medio ambiente cualquier puente afecta al medio ambiente y entonces vamos a tener las comunidades oponiendo que a eso óigame pero es que usted me puso un temita ahí sin querer queriéndolo cuando habló de la plata que costaba la justicia y habló de medio billón de pesos y dijo que de dónde y entonces yo me pregunto usted se quiere ganar la rifa del tigre porque usted no tiene que saber este es un país quebrado este es un país con un déficit fiscal inmanejable este es un país en unas condiciones económicas sencillamente lamentables que es lo que le va a dejar el presidente duque al sucesor usted quiere ganarse ese tigre lo que pasa es que ese tigre si se administra adecuadamente con el mejor equipo así como logró en su momento el presidente uribe cuando colombia en el 2002 estaba destruida o así como lo han logrado países del tercer mundo que tristemente digo así hoy nos sobrepasan con economías más dinámicas países de áfrica solamente aplicando leyes del libre mercado y desatando una economía atrapada en una legislación absurda a través de la instrumentalización posterior de decretos de reglamentos de locuras que salen y se derivan del congreso si usted se dedica a lo que ya hemos hablado antes doctor londoño a identificar y tumbar todas las leyes y normativas malas si lo hace de la mano de los gremios incluso de la mano de los informales esto empieza a crecer si usted plantea una reducción en el margen de intermediación bancaria para que la gente acceda al crédito porque el no acceso al capital no permite generación de riqueza son fórmulas que están allí y colombia es un país que podría crecer a mucha más velocidad que nuestros vecinos de américa latina pero eso sí con seguridad ya vimos que la seguridad no es un acto que esté de moda en una época y en otra no la seguridad debe ser el objetivo permanente y un estado de derecho sin seguridad no hay nada no hay nada